muy buenas frikis del mundo hola hola hoy venimos con lo que no ha parecido que nos está pareciendo el pixel 6a que es el teléfono que actualmente pues tengo personal correcto y ojo así como dato para que ya tengáis un poquito de adelanto estamos grabando el vídeo con el pixel directamente no la imagen no porque obviamente el audio estamos grabando no está puesto aquí así por la cara no sé exacto así que bueno ya un poquito no ya saquéis un poco todas otras conclusiones de cómo graba esto efectivamente hay que recordar que este vídeo lo estamos grabando 1080 porque la verdad que nos parece suficiente a 33 porque tampoco para hacer un vídeo de youtube no hace mucho más a ver para vernos a nosotros si vas a grabar vídeos de movimiento oye pues si hay un teléfono pero aquí estamos en esta configuración 1080 30 exacto teléfono de salida salió por 459 euros un precio pues ya un poquito muy cercano al pixel 6 normal no entonces ya era un poco menos atractivo gama media de peces de gama media que nos suelen imponer pues las marcas como google apple que bueno que es verdad que es caro comparado comparado con otros segmentos con otras marcas como a mí vamos a decir la cosa por su nombre pero bueno en esas en esas marcas premium como por ejemplo pixel en esta casa pues es el precio que maneja efectivamente y te daba un poco de bajona pero ahora con el tema de que estamos pasando por el black friday o cuando veáis el vídeo seguramente que ha pasado estaba a un precio de 349 euros yo no lo pillé por ese precio yo lo pillé por 399 con un regalo de unos auriculares y tal coge que estaba también bien que más o menos este precio lo que pasa que sin los auriculares bueno es un precio que ahora sí que está atractivo 349 euros en esta gama de precios la verdad que es impatible la verdad y bueno yo me voy a acercar yo personalmente al mundo del pixel 6a y pregunto bueno este teléfono ha salido después del 6 pro 6 y 6 pro es mejor es peor es igual vamos a explicar un poquito cómo va este teléfono porque yo personalmente antes de llegar a este teléfono a nuestras manos era un poquito ignorante no de sus características pues mira vamos hablándolo así más o menos para que vosotros sepáis el diseño es prácticamente calcado que desde sus manos mayores no lo que pasa que la trasera pues en vez de ser cristal que le da un extra de peso pues plástico qué pena no es plástico bueno si si tú te puedes poner la funda sigues con tus dramas de que no es cristal o vidrio bueno pues ya sabes que no es tu teléfono no pero pensamos que tampoco es algo importante y como dice juan es verdad que un plástico bien elegido acaba siendo un plástico premium y le quita peso el teléfono y yo sinceramente aunque sea plástico feo es que al final le ponen la funda te da un poco igual bueno pues al final también le quitas peso y un poco más resistente y no tener miedo de que se te caiga y se te parta también es algo bueno a ver que no voy a defenderlo porque sea plástico así que primera diferencia del 6a efectivamente después todo el diseño prácticamente igual seguimos con la trasera de las cámaras de cristal y tal que puede tener su parte buena su parte mala la buena es el diseño en sí pero la parte mala pues es como una pulgada sí bueno es bueno y malo esto al final te terminas acostumbrando como todo el tamaño de la pantalla es verdad y cuando lo saqué de la caja estuve utilizando los primeros días dije joder madre mía qué cosa más pequeña fíjate a día de hoy decir que una cosa de 6 como una pulgada si es pequeño sabe y es verdad que se nota sobre todo de ser utilizado así que como mensaje muy rápido al futuro google por favor sacarnos un píxel 7a en este caso plus y normal no así para que el que prefiere una pantalla más grande ahí tiene la acción en el caso de que pase este problema claro pero tenemos el 6a sería el 6 por así decirlo me imagino que están cambiando los tamaños de pantalla respecto a los modelos pero bueno no viene mal sacar uno de los tírales y total más cosas y si las fábricas están vacías más cosas y también pues tenemos una pantalla que también por ese lado es de 60 hercios que ya a todo el mundo le daba bajona de hecho a mí a mí me daba bajona cuando lo veía en las especificaciones y sin hdr 10 plus oh dios mío qué drama evidentemente es un drama para verlo en las especificaciones al final recortar especificaciones siempre duele pero aquí tenemos un mensaje que lanzaron no no se nota tampoco demasiado es verdad es algo sincero que decimos nosotros con total sinceridad no es algo que de verdad estemos echando de menos en el teléfono porque se ve muy bien el sistema operativo se mueve con mucha fluidez todo con lo que hemos interactuado juegos y demás se mueve una fluidez la verdad que si tú vas a un amigo le quieres engañar le decirle que tiene 90 hercios se lo va a querer porque no se nota la verdad y ese hdr le dará un puntito yo es que lo del hdr sinceramente tú has visto algún contenido hdr en el móvil que estoy a verlo en hdr pues a lo mejor de casualidad pero de casualidad sin buscarle algún contenido en netflix pero te voy a repetir que no es algo que tú estés buscando para ver bueno total tiene 60 hercios ni 90 ni 120 vale yo sí que he probado el pixel 6 pro que sí que tenía 120 hercios y por echarle mierda al pixel 6 pro es que no notaba no noto diferencia entre el pixel 6 de 60 con el de 120 vale el brillo de la pantalla es lo único que he podido echarle en falta este teléfono cuando estás en la calle y le da el sol de pleno parece que le falta un pelín un pelín para decir estoy cómodo en plena en plena calle no tampoco es el drama de los dramas pero verdad que hemos visto otra gama más premium que sales a la calle le da el sol y eso se pone que parece que está amaneciendo en pantalla necesita gafas de sol en este teléfono pues es el recorte y así que tendrás que vivir con una gorrilla intentando buscar la sombra un poquito no más cositas más cosas el procesador principal es el google tensor que es el mismo tensor que el que tenía el piscis 6 pero y el 6 es el mismo procesador sin recortes ni nada lo bueno que tiene este web tensor en este teléfono es que no se calienta claro es un procesador que yo en su momento lo critique tela cuando estuve probando el 6 pero si buscáis nuestro vídeo en el pasado analizando el pixel 6 pero pero le dimos bien lo peor con diferencia que le dimos pero qué pasa lo que explica yo rápido que aquí en este teléfono tenemos una pantalla menos exigente no tiene esos 120 hercios no tiene ese hdr no tiene tantas y tantas cosas que a lo mejor le hacen sufrir a este procesador y va aquí el tensor va en este teléfono silbando va bastante holgadito de hecho pensamos que puede ser debido a la resolución de la pantalla que cargo en el 6 pro tenía 2k y este es 1080 otra característica y los ejercicios que hemos dicho antes porque son 60 entiendo que a menos imágenes van mostrando por segundo pues también tener menos consumo parece que no está consumiendo mucha batería y tampoco se calienta y lo bueno que tiene o malo según se vea en esta gama de precios bueno porque equivale en potencia más o menos a un snapdragon 888 que venía montado en los móviles de 2021 en los gama alta vale que no es el procesador más potente del mercado no no lo es pero lo mueve todo es verdad que si pones gaysing impact y le activas todo al máximo que a lo mejor alguien con su ojo clínico en una pantalla 1080 lo nota pero yo no lo noto igual puede rascar un poco pero sinceramente todo funciona y todo va bien es decir que si eres muy exigente pues igual te tendrías que elegir un gama alta y fuera de píxel porque el tensor 2 es más o menos entonces bueno es un teléfono que en esta gama de precios con el procesador va a coger la mano y va genial tenemos una batería de cuatro mil cuatrocientos diez mil amperios otra otra bajona con todas las altamente las cifras ves la competencia siete mil milamperios y te da bajona aquí hay un asterisco sí y es verdad que en el momento de ir a comprarme lo también lo vi y dije esto es una mierda esto no va a durar nada y también estuve viendo el análisis de gente que lo tenía antes de ver la presentación y todo el tema ese y lo ponían a parir y de hecho con este teléfono incluso en wifi y tal he llegado a hacerles nueve horas de pantalla tengo que decir que cuál es un vampiro de batería no sé yo consumo batería sin tocar el teléfono y sinceramente que este teléfono con este mil amperio le está dando las duraciones que están a ver que eso es verdad que nueve horas ha sido en un momento específico por eso lo digo hasta nueve horas de pantalla en uso con wifi después con uso normal y tal cuatro o cinco horas vale por esto dándole ya mucha caña en 3g y tal 4g o 5g que lo tengo desactivado porque mi tarjeta me operada no me lo permite pero vamos que ningún teléfono jamás que he tenido me ha llegado a hacer nueve horas de pantalla así que es buena batería al menos para para mí y aparte que en el tiempo que lo llevo usando pues nunca lo tiene que enchufar a la corriente nunca nunca ha dicho o dios mío no voy a llegar al fin del día voy a ir a enchufarlo no tiene que hacerlo con lo cual perfecto también tenemos otra desventaja en el tema de la batería que es la carga rápida no tenemos una carga rápida rápida pues de 18 vatios de carga rápida que más o menos que se te carga el teléfono entero en dos horas cosa mala que tampoco en la caja como veis pues no incluye el cargador como viene siendo habitual últimamente y tampoco tiene carga inalámbrica si lo vas a dejar por la noche cargando con un cable de igual ahí tenemos el precio ahí tenemos que recortar de alguna forma no también tenemos el tema de la protección al polvo del agua además que monta este teléfono ip67 cosa que destaca no porque normalmente por esta gama de precios no suele incluir lo que es la protección contra el agua pues ip67 puede más o menos mojarlo y tal que no pasa nada después tenemos el tipo de desbloqueo otra cosa que a gente le molesta mucho que no tiene desbloqueo facial pero bueno tiene un lector de huella en pantalla que funciona mucho mejor que en el pc 6 pero por ejemplo que no es un poco mejor no bastante mejor mucho es que bueno el piso 6 pero es que era un desastre en este pues funciona funciona como tiene que funcionar y luego ya pues tenemos que sacar el pañuelo para llorar y demás pero bueno estamos en el 2022 esto estamos superados no no incorpora puertos ya que de vehiculares así que bueno si eres un amante del jack de vehiculares no te lo compres y es una pena es una pena no porque normalmente en esta gama suelen traer la gama media suele venir no sabemos por qué sacrificamos el jack para ponerle la protección del agua no sé cómo va batería un poquitín más y ya por último bueno por último en este aspecto si tenemos una sim física y también tenemos opción de meterle una de sí o meterle una de cada no me puedes hacerlo entonces puedes tener todos sin metidas en el teléfono pero siempre una física y otra es sin digital y ahora sí ya sacamos las castañuelas nos vamos a la puerta grande vamos a hablar un poco de la cámara que es verdad que tiene como ya decimos antes ya que le íbamos a lanzar tiene una pequeña sombra no que es el tema del cristal protegiendo la cámara siempre viniendo del píxel seco un poquito heredado de los hermanos mayores que estudiando quiere hacer una foto a un foco de luz un foco de luz pues hace un efecto como una así como una flor alrededor bueno el reflejo no de la lente podemos alguna foto de ejemplo para que sepa de qué hablamos y eso es un poquito pues la sombra la sombra de la cámara el resto para la calidad precio todo son alegría no no evidentemente tienes un teléfono de este precio y en esta gama de precios no hay teléfono con mejor cámara tenemos que grabar 4k 60 frames con la cámara principal pero con la gran angular tenemos que bajarnos a 4k 30 que suele ser lo típico que nos hacen excepto si ya pasamos al píxel 7 que eso sí que te graba a 60 con todas las cámaras no la cámara principal que cuenta en la que es diferente a la del píxel 6 que es la cámara del píxel 5 la cámara principal vale es una cámara de 12 megapíxeles y que bueno sin ser una cámara top en que no va a entrar en ningún top de ningún sitio pero es la mejor cámara de esta cámara de precio realmente google se puede permitir el lujo de ponerle un botón y por software hacer fotos y vídeos magnífica porque vamos a hablar con sinceridad google o píxel en este caso tiene la santa manía de poner sensores mediocres por decirlo así una forma un poco injusta pero mediocres pero que con el software le hable la brujería suficiente y lo deja ya lo hemos visto en red me siguiente tal que le meten la cámara de google el software y mejoran muchísimo como califico yo las cámaras para decir si son buenas o no yo hago fotos al perro viniendo corriendo y haciéndole una foto en modo que si esa foto no sale movida con luz evidentemente pues lo calificó como una cámara decente o buena no en este caso pues esa foto la saca bien es verdad que el efecto bokeh lo que es el recorte no lo hace perfecto cosa que el píxel 6 pro sí que lo saca perfecto pero bueno pues por este precio que es la mitad pues se le perdona y evidentemente pues en otras condiciones de luz pues muy bien por la noche saca las fotos estupendas de día la saca muy bien y haciendo así un resumen la cámara tiene pues un gran angular fotos normales y un zoom por zoom digital y después y destaco destaco de esto para mí de los mejores efectos retrato que hay ahora mismo de la telefonía y olvidándonos de que ese teléfono es gama media de los mejores recortes que tiene un teléfono si evidentemente cuando haces una foto así quieto de lo mejor otra cosa que ayuda muchísimo es el software que nos permite en google fotos pues utilizar ciertas características que la incluye google en el paquete de google one que se tiene que pagar aparte en este caso pues tenemos solo de meterle efecto bokeh a una foto que no tiene efecto bokeh o borrar a gente que te molesta en la foto tiene varias cosillas por software que están muy bien que ya hemos dicho él todo esto gratis con el pixel si tienes un teléfono que los pixel todo esto lo puedes hacer pero hay que pagarlo efectivamente y otra cosilla ya que viene todo con esto el tema de la subida de fotos gratuitas eso ya no existe eso evidentemente ya que pasar por caja huele ha dicho que ya no tiene espacio en el disco con lo cual tienes que pagar la subida de fotos que antiguamente era más o menos algo que ponerlo pues con mayúscula no porque es verdad que mucha gente busca de los pixel para estar ya no pasamos un poquito ahora lo que es vídeo hay que decir que estabiliza muy bien no es el teléfono que se defiende bastante bien insisto vamos a recordar la gama de precios la que nos movemos de estabilizador óptico cuidado de estabilizador óptico y después tiene las mismas opciones de estabilización que los modelos superiores no tiene estabilizador hasta en plan que tú vas con el teléfono andando o lo tienes así y es que se queda el teléfono quieto en la imagen es queda de verdad que hace un recorte en la imagen pero lo deja completamente estabilizado en ese aspecto la verdad que aquí en el pixel 6 y que se dio un salto y en este piso sella pues lo mantiene no el salto en calidad de grabación de vídeo evidentemente no llega a los jamás alta y menos tampoco a los iphone porque eso es otra cosa pero en esta cara en realidad en esta calidad precio que tenemos que estamos hablando pues de lo mejor que es evidentemente recordamos hasta 4k 60 que para mí sobradísimo y la verdad que no se puede decir otra cosa que la cámara un 10 no bueno un 9 por ahí para para estar este este tema es el mejor 6 gigas de ram el modelo del piso 6 a que realmente no he notado mucha diferencia con cierre de aplicaciones en segundo plano y tal no he notado no sé será porque el sistema también es más liviano y hablando del sistema operativo actualmente lleva android 13 vino cuando entre 12 se actualizan 2 y 13 y según google pues va promete unos 5 años de actualizaciones que estamos viendo que no actualizaciones de sistema según de sistema parece que prometen 3 pero ya con parches de seguridad y eso 5 en total cosas guay no de el sistema operativo pues bueno tener una la gente dice es android puro esto es lo más lo más básico que va a encontrar eso ya esa es una afirmación añeja eso ya del pasado es verdad que en este sistema operativo pues me ha llamado muchas muchas cosas la atención no como por ejemplo la traducción automática por ejemplo si estás en whatsapp que me ha pasado que he hablado con alguien en inglés y tal pues directamente te lo traduce que brujería no tenía ni idea que eso puede ser incluso se puede pasar a telegram no que recordar que telegram tiene esas opciones pero pasando a telegram premium esto te lo trae la capa de esto la capa te lo trae y te lo traduce del tirón y está muy bien si no no si estás que ayuda si no no sacándote una ventana al lado no sino el propio texto en la propia pantalla te lo traduce otras cosas que está también guay pues bueno el tema de reconocimiento de música que te lo hace 24 7 y por ejemplo poner sus títulos a si tiene algún problema auditivo o no quieres estar con el audio a tope pues te pone sus títulos a lo que está saliendo en pantalla a cualquier cosa es una persona antisocial que dice yo quiero mentero ya no tienes excusa ya tienes que comunicarte con la gente tienes que aprender a hablar con ellos y bueno más o menos hemos hecho un resumen realmente no tienen mucho más el teléfono no sé el tema de sonido y tal pero bueno es que no destacan y ni es nada porque quede por debajo de la media no sinceramente se puede resumir este teléfono si me permite así si me permite la licencia que mejor teléfono con el mejor precio y sobre todo después de haber pasado por esta rebaja que tiene el black fray no hay competencia insisto tú ahora puedes abrir amazon o tu página de compras favorita y encontrarte pues un show a mí a 150 euros lo siento no va a ser la misma experiencia ni de lejos aunque te prometan lo digo con total sinceridad esto no nos paga nadie esto es una experiencia personal aunque te prometan esos teléfonos 120 hercios en tecnología 4k es todo marketing hemos probado de primera mano esos teléfonos lo hemos comparado con éste y la experiencia de uso no tiene nada que ver con éste sí como cuando te prometen esa cámara macro no que va a hacer fotos geniales y después una chista bueno hemos probado muchos teléfonos y la verdad que viendo lo visto es un dinero bien invertido es mío en mi teléfono personal así que nada si os ha gustado el vídeo darle un like si no estáis suscrito suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego pues mira tenemos tenemos dos sistemas vale tenemos por un lado en la parte derecha tenemos el control de volumen que va independiente de lo que tengas en la tele la consola y tal que giras que giras es súper sencillo es que no tiene perdida ninguna va girando y tiene un tope y para abajo igual un tope y en la parte izquierda pues tenemos otra ruleta y tú dices y tú para que quieres dos ruletas pues lo que estamos usando para grabar cuidado por lo menos la imagen no porque bueno el vídeo buscándole comparaciones a este teléfono la cámara tenemos la posibilidad de moverlo la cámara la cámara la cámara la cámara